esta no es real si le quitaba 3 será muy chévere ehm andaba el que tienes que mandármelo y ya lo he hecho llevan 2- y ya lo he hecho y ya lo he hecho presión y si fue puta carri he hecho este cabrón bueno La mayor acarrea alguna vez visto de mis pokémones. ¿Cuántas más solo, cierto? Tampoco es que la quite mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, por eso me reconoce el bárbaro y la ato es bueno. Me pegó un crítico, bueno. Y lo pague. No perdimos ninguno para mí. Por fin el fucking Dragonite. Please. Please. Este es ser inútil, bueno. Lo único que he pillado, bueno. Me haya dejado de ser inútil, bueno. Me hallita pantano. ¿Vas mental? ¿Vas mental? Ok. Eh. Ya cago, güey. Ah, sí, mirá. Vamos a ver si ya... Ya nace un pecaón y no te le das a Dragonite. Ya les voy a volver a hablar un poquito más de Dragonite. Le sumo en el tredel de Dragonite. ¿Cuál? Uh, residuo y me gusta Metamos variedad de ataques para acá ¿Por qué me gusta? ¿Ese triplet se los es bueno a veces? No, no, puta mierda ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? ¿Ese puede ser lo que me gusta el planeta? la ruta de 7 ya no quiero pelear perez porque manté ruta es un veneno no le hacen daño a los cuando más de la cual lo desaplice anda porque me derrota todo puto pokémon no sirve para el camino galleta lava el tipo roca ya tiene tipo roca por qué lo permite seleccionar una mierda al lado donde la tengo tengo un tipo de la 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 es otro y el otro pánico en esa manera de estar latiendo y cada uno de los que las mariculadas Voy a poner el Superbowl, si quiere de la atrapa con el Superbowl, a ver si no se lo va. Se va a atrapar con el Superbowl. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Ah, no combate él. Oh, what the fuck? Pfff. Sea. Que verga, wey. O sea, cabrón, esto es un legendario. Esto es un... Esto es un singular. Nunca habéis aprendido la diferencia. Voy a ponerlo en el juego. Voy a ponerlo en el juego. El Pokémon derrota. El Pokémon derrota es un... No creo que es bueno, no es el ataque tan fuerte. Un poquín... O sea, no es el Pokémon más fuerte. Pues un poquín... Es un trameleísimo. Quiero, no es el Pokémon. Quiero ver el campo de suerte. Un poco de suerte. vamos a que se sume la super es muy pronto para volverlo como mi la viva servo no te animo atrapa al pion o o si Un P Eso es un Oh, ese marido no tiene ataques de juego No, 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 no No, 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 no No, 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 si, si, ma ¿Qué hay combate de sacài, güey? Sí, que cool Ya tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Tengo que tomar la miel. Uff. Bueno, ya tengo. Me llamo. Tengo que tomar la miel. Eh... Psíquico. ¿Qué pareces? ¿Qué pasa? Veneno Lucha No me cae en el Pokémon No tenemos que ir a curarnos Están muy largas como para ponernos a Arnulas del Don Bergas Muy buenas Otros rutas muy buenas Vamos a un traente Y un pseudo Un singular Como la perra Un asistente Un asistente Un asistente me la ok y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede ir ahí. Pues yo quiero el puto leyendo que hay acá. El puto Pokémon. Todo queda ahí acá. Es que el puto Pokémon sea el que nos... ¿Qué pasa? He he he. No, acá hay un Pokémon. Fue el primer allí porque las dudas. ¿Hazó otra ruta? Ah, no se lo me va a haber visto. No, que las quedamos. Acabamos. Hemos quedado el verbo allá. Ah, mare que tenemos allá. Ya tenemos otra ruta. Ah, tenemos dos ruticas para ahí. Ya tenemos el ave. Tenemos una de legendaria por genio. En esta caso sería un poco más random. No, no. No, no. No, no. Tenemos una porir. No. Tiene que pasar por tanto. Kango Sen, Marowat, Pit no tampoco, Mook tampoco, Wigin tampoco. Me dan dos pokémones. Charrisa. Mezprávam puto Charrisa do pana. Mezprávam puto Charrisa do pana. Vamos a ponerle. Esto es drogo. Ah, si, ha tenido un drogo en el. Charrisa. Ya de lo largo. el alma ay ¡Ay, Dios mío! ¡Pago la misma mierda! ¿Cuántos Pokémon está por ahí, por lo menos? ¿Cuántos Pokémon tiene? ¿Lecas de Splendor? Bueno, un ataque. ¿Ok? No hay nada más. ¿Cuál es lo que le aprende? ¿Cuál es lo que le aprende? ¡Nidrocarga! ¡Nidrocarga! ¿Algá es un buen ataque? ¡Uff! ¡Qué chino! se puede pegar un escenio más bueno y 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 Un derrota.